La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Hola Fernando, María y Resistencia. Aquí estamos Dori y Luisco desde Francia, acompañando a una de nuestras hijas expatriadas. Si bien echamos de menos el directo junto a las tazas de café cada mañana, estando ahora fuera de casa, apreciamos aún más la conexión que establece la cafetera entre todas las seguidoras del programa. Gracias por considerarnos familia. Un gran y cálido abrazo a todas. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Son las ocho y media de la mañana. La cafetera. Dirige Fernando Berlín. Creo que España está haciendo lo que tiene que hacer. Nosotros creemos en una diplomacia tranquila, prudente, pero firme, basada en nuestras convicciones y en nuestros principios y en nuestros intereses. Hay una imagen muy americana que dice que nosotros, me refiero a los europeos, hemos elegido ser los pianistas y ellos son los sheriff del salón. Y dice, bueno, si quiere usted defenderse, haga usted un esfuerzo. Que no llegamos a tener un presupuesto de defensa que equivaliese al 2% de nuestro producto anterior bruto, que es un compromiso adquirido. Es decir, Trump no ha cambiado nada. El compromiso sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que ahora lo que nos dicen es que lo cumplamos. Y con cierta razón. Hoy los españoles comprueban, yo creo que con una cierta vergüenza, como su presidente se ha ofrecido, como una suerte de mayordomo, al presidente de los Estados Unidos, en vez de contraponer una posición o defender la posición que comparten nuestros socios europeos para intentar que pare la lista de iniciativas absolutamente contraria al interés general, contraria a los derechos humanos que está tomando el presidente Trump. Lo que yo sí que creo es que en Podemos ha habido, por una parte, en términos organizativos, un desplazamiento de los compañeros y compañeras que han acompañado el Podemos original desde el principio, en la campaña de las europeas, en la campaña de la remontada. Creo que el grueso de esa gente y de esa materia gris me acompaña en la iniciativa y en la lista a recuperar la ilusión. Y creo que es un equipo insustituible. No es el único, pero creo que es parte de un agente, de un capital humano insustituible para seguir construyendo un Podemos ganador. Y al mismo tiempo se ha producido, en mi opinión, un viraje ideológico que nos ha desconectado de una mayoría de españoles que hoy están huérfanos. Yo quisiera, en primer lugar, dar las gracias al Grupo Municipal Socialista, dar las gracias a Purificación Causa Pie y a todos los interviniantes, puesto que creo que en este caso han sido unas negociaciones intensas. Y en el caso concreto de Garoña, puedo contarles que solamente en el proceso largo de Garoña, porque ha sido largo, de casi tres años, que empezó en el 2014, solamente había una decisión de una inspección a una serie de manguitos, las penetraciones, que hubo una propuesta del regulado de un número determinado, en torno a menos de 20. Los técnicos de la casa propusieron un poco más y nosotros dijimos que se inspeccionan todos los puntos que podrían ser, digamos, susceptibles de inspección. Se ha producido una total politización del Consejo de Seguridad Nuclear, que por ley es un organismo que debería ser totalmente independiente y que, sin embargo, está respondiendo a intereses partidistas que, a su vez, juegan a favor de las compañías eléctricas. Esta mañana temprano me informé que el presidente de España, hermano Rajoy, dice que él puede ser mediador entre Estados Unidos y América Latina. Saludo, respeto su interés, pero ahora no estamos en tiempos de que alguien venga a mediar. La América Latina tiene soberanía, tiene dignidad. Bueno, pues ha sido la reacción de Evo Morales a ese anuncio del gobierno español de cómo transcurrió la conversación con Donald Trump, esa primera información que conocimos sobre el ofrecimiento de Mariano Rajoy para ser un interlocutor ante América Latina y ante Europa para Estados Unidos. Y luego hemos conocido algo más en detalle en qué consistió esa información. Donald Trump ha pedido a España que duplique su presupuesto en defensa, que llegue al 2%, como se había comprometido, del PIB, y que cumpla con sus compromisos para con la OTAN. En fin, una auténtica polémica que se ha extendido a lo largo del globo, como escuchábamos, y que ha llegado incluso hasta Evo Morales, que pronunciaba esas palabras que veíamos. Luego, si acaso, tenemos la oportunidad de hablar un poco más de esto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este complejo mundo, a este mundo tan cambiante. Y hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Vamos a conectar con Ibai Arvide, que se encuentra en Rumanía. ¿Sabéis que en Rumanía se están produciendo movilizaciones en la calle desde hace 10 días? Hay una situación muy tensa, que tiene además raíces que están relacionadas con la corrupción, pero también hay algo de movimiento político contra el gobierno elegido. Digamos que tiene tintes muy particulares. Así que le vamos a pedir a Ibai Arvide que nos ayude a explicar qué es lo que está ocurriendo, a qué se debe este estallido en las calles de Rumanía y, en fin, qué características concretas tiene. Hablaremos con él. Y también vamos a hablar, por cierto, se habla mucho de lo que, bueno, del congreso que va a vivir Podemos este fin de semana, pero sabéis que este fin de semana también se celebra el congreso del Partido Popular. Así que le hemos pedido a Borja Semper del Partido Popular que nos ayude a explicar qué es lo que se debate en ese partido, en qué términos y qué influencia tiene eso para la política española. Borja Semper, sabéis que es el portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco y le vamos a pedir que nos ayude a entender un poco en qué consiste ese congreso del Partido Popular, qué es lo que allí está en juego, cuáles son los debates más intensos que se van a vivir. En fin, hablaremos después con él. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo, un abrazo muy especial a quienes se incorporan a esta hora al programa, a quienes lo hacen en directo, a quienes lo hacen también en diferido, a la retaguardia que se incorpora por mañana, por la tarde, por la noche, a nuestros expatriados, que son nuestros ojos en el mundo, que nos alertan sobre aquello que está ocurriendo alrededor del planeta, en aquellos lugares donde viven. Un saludo muy especial y un abrazo muy especial también a quienes se incorporan como mecenas al programa. Esta noche, Daniel, Diego, son los nuevos mecenas, pero hacen posible, hacen realidad este proyecto. Así que muchísimas gracias tanto a ellos como a todos los demás que se han incorporado como mecenas. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Estás optimista? Sí. ¿Bien? Hay que estarlo porque ante las adversidades hay que estar optimista. Sí, tenemos el retrato del planeta en este momento, se vive un auténtico tsunami de... También, lo que he llegado a pensar, mientras estabas comentando todo esto de Evo Morales, lo que dijo Rajoy, ¿no?, de que iba a intermediar y tal, a lo mejor la noticia de intermediar era una cortina para no hablar del gasto militar o es hablar muy mal. Bueno, bueno, bueno. Hombre, ha llamado mucho la atención, así lo ha recogido la prensa internacional, ha llamado mucho la atención que el gobierno español no se refiriese en su comunicado inicial a esa demanda de Donald Trump, que por otra parte la Casa Blanca se encargó de informar de ello, porque además, como había mantenido conversaciones parecidas con otros líderes europeos, la primera conversación que mantuvo con Merkel ya se anunció, ya se avanzó, que Donald Trump estaba persiguiendo que los gastos de la OTAN fueran derivados, pagados entre todos los aliados, así que esos compromisos de alcanzar los acuerdos, los acuerdos previos a los que se habían comprometido los diferentes países, porque todo esto parece que nos pilla por sorpresa, pero la realidad es que teníamos compromisos previos. Acabo de retuitear hace un rato un mensaje de una periodista de Rusia Today donde publicaba una gráfica con los compromisos alcanzados por los diferentes países, y ahí efectivamente observamos por qué Trump pide a Rajoy más esfuerzo en defensa, porque solamente el Reino Unido, solamente algunos países cumplen con el 2% pactado, con el gasto del 2% del PIB que fue adquirido en la OTAN, lo vemos por ejemplo, creo que está Estonia, el Reino Unido, Grecia que lo pasa, y Polonia, el resto de los países europeos, Francia, Rumanía, Turquía, Alemania, por supuesto España, todos los demás, Eslovenia, Italia, todos esos, ninguno de ellos lo cumple, ninguno de ellos llega a ese 2% del PIB al que estaban comprometidos. Pero bueno, en todo caso, lo que sí que ha llamado mucho la atención, mucho la atención, es que el gobierno español no diese cuenta de este asunto. Trump reafirma su compromiso con la OTAN, que es una derivada que no ha recogido aquí mucha gente, pero es verdad que Trump aparentemente había anunciado que iba a ir presidiendo poco a poco de la OTAN. Sin embargo, toda la prensa internacional, lo que destaca de esta conversación con Mariano Rajoy, es que en cierta forma, esto viene a reafirmar ese compromiso con este órgano militar, con la OTAN. Así que, bueno, medios de comunicación internacionales que cada uno lo ha recogido como ha podido. Bueno, muy buenos días a todos. Nos van a ayudar hoy a analizar la actualidad, todos los oyentes del programa que se están incorporando a este, ahora mismo, a este gran debate que se genera en torno al hashtag hoy Rumanía en la cafetera. Rumanía en la cafetera, porque hablaremos ahora con Ibai Arvide. Y se incorporan Rafael Domingo, Juan Torreglosa, Hardy Yusful, Faldox, Javier, Andrés Carmelo, Niebla, Ángel Trianero, Fernanda, Araiz, El Grande, tantos, Tineviera, bueno, tantos y tantas amigas que se incorporan a esta hora al programa y que están utilizando ese hashtag en Twitter en este momento, que nos ayuda mucho, porque crea un gran grupo de debate y nos ayuda a analizar la actualidad. Estás escuchando la cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Hola, Fernando, ¿qué tal? Estás escuchando la cafetera. Bueno, pues estamos viendo en las últimas semanas que hay muchísimas movilizaciones en Rumanía de la que apenas dan cuenta los medios de comunicación y nos preguntábamos qué es lo que está ocurriendo. Ibai Arvide, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Un saludo a todos los resistentes. Que estás allí, ¿no? Estás en Rumanía. Sí, llegué ayer con Ángel Ballesteros, con mi compañero de Telesur. Hemos llegado con la sensación de llegar un poco tarde porque hoy es el décimo día de movilizaciones. Las movilizaciones más grandes se han vivido hace unos días, pero obviamente contentos de estar aquí y poder entender un poco cuál es este movimiento que está saliendo a las calles aquí en Bucarest. Sí, porque hay un cierto silencio en torno a este asunto y son las movilizaciones, dicen, más importantes desde la caída del régimen comunista de Ceauchesco en el 89. Así que parece que la calle ha estado incendiada durante un montón de días. ¿A qué se deben estas movilizaciones? ¿Qué es lo que ha pasado? Hay varios factores que explican las movilizaciones. Lo que todavía no hemos conseguido entender es cómo esta vez han conseguido ser tan grandes. Porque realmente estamos hablando de números que marean. Hace cuatro días eran casi 600.000 personas las que estaban en el centro de Bucarest. Varios factores, como decía. Por un lado, un hartazgo generalizado de la corrupción. Rumanía no está en recesión desde el punto de vista económico como otras economías europeas, pero es un país muy pobre que no tiene todavía los estándares de clase media que han tenido los países de Europa Occidental. Esto es algo común en todos los países de Europa del Este. pero sí que ha habido una cierta clase, unas élites que se han enriquecido muchísimo. Algo común que nos dicen desde el taxista que nos llevaba desde el aeropuerto hasta el hotel hasta varios manifestantes ayer por la noche es que nos fijáramos en la cantidad de coches de lujo que hay en Bucarest. Y es verdad que es algo que llama la atención. Hay muchísimos coches de lujo, lo que demuestra que hay una parte de la sociedad, una élite que sí que se ha enriquecido mucho durante los últimos años. Esta parte es acusada por la gran mayoría de ser profundamente corrupta. Es decir, la corrupción es algo estructural aquí en Rumanía y es algo que ha acompañado durante los últimos años este crecimiento económico y hay un momento de hartazgo que es el que hace que mucha gente salga a la calle. Pero además influyen otros factores. Es una movilización que a nosotros nos resultaba ayer bastante curiosa precisamente porque no nos recordaba a otras movilizaciones que habíamos vivido hace poco tiempo. Es decir, no nos recordaba mucho al 15M, la manera de estar en la calle, los eslóganes. Nos recordaba en cuanto a lo evidente, las similitudes evidentes. Es decir, muchísima gente en una plaza exigiendo regeneración democrática, etc. Pero los símbolos utilizados durante la movilización se alejaban un poco del marco que nosotros identificábamos como el 15M. Además se da una paradoja. Se produjeron unas elecciones allí en diciembre, el pasado mes de diciembre, ¿no? Hace relativamente poco y ganó el PSD. Y entonces ha intentado poner en marcha un decreto que es el que ha sido finalmente la chispa que ha provocado el estallido, ¿no? Sí. El líder del PSD, el PSD, no es el primer ministro. El primer ministro, que se llama Sorin Grindanu, es acusado de ser la marioneta del verdadero líder del PSD, que no puede ser primer ministro precisamente porque está implicado en un caso de corrupción, en un caso de fraude electoral de 2012. El propio primer ministro tiene también una acusación de corrupción de 2015, del año pasado. Es algo muy común. Siendo así, el 18 de enero el gobierno presenta un plan para modificar el código penal que despenaliza los casos de corrupción y de soborno menores a 48.000 euros. Es decir, que le afecta a él en primer lugar, entre otras personas, claro. Exacto. Afecta tanto al líder del partido como al primer ministro, directamente, porque ellos están implicados en dos casos de corrupción. Y además se presenta, acompañado con esta reforma del código penal, un proyecto de indulto para 2.700 personas, con la excusa de que las cárceles están superpobladas, pero que beneficia fundamentalmente a determinados delitos contra el patrimonio, entre los que se incluyen los delitos de corrupción y los delitos de soborno. Es decir, dicho de manera mucho más sencilla, plantean indultar a los que tienen delitos menores y meten dentro de este paquete de delitos menores no tanto a los pequeños delincuentes, sino a los políticos corruptos. Y esto es lo que hace, esta es la chispa, digamos, que empiezan las movilizaciones. Esto detonó que la gente saliera a la calle, pero luego ha sucedido algo muy llamativo, porque el gobierno ha rectificado, pero las movilizaciones no han parado, ¿no? Exacto, y aquí es cuando tendríamos que comenzar a analizar, digamos, el carácter político de estas manifestaciones. En un principio, durante los primeros días, parecía claro que era una movilización al margen de las etiquetas políticas, una movilización muy extensa en contra de la corrupción y no tanto en contra del gobierno, o eso es lo que nos manifestaban ayer algunos de los manifestantes, pero en el momento en el que el proyecto de reforma del Código Penal se retira, las movilizaciones viran o se radicalizan, por decirlo de alguna manera, y ya el objetivo no es tanto la retirada de esta ley que se ha conseguido, sino la caída del gobierno. La caída del primer ministro Sorín Grindano. Y aquí nos encontramos también ayer con dos tipos de respuestas cuando preguntábamos a los manifestantes qué es lo que piden. Había muchos que nos decían lo que queremos es que este señor, que ya ha demostrado que no es fiable y que su preocupación no es acabar con la corrupción, dimita y haya otro primer ministro y aceptamos que las elecciones han sido recientes y por lo tanto no habría que repetirlas, sino que el propio Partido Socialdemócrata nombre a un nuevo candidato para que sea primer ministro, y otros que nos decían que lo que querían era repetición de elecciones porque no aceptaban el resultado de las elecciones de diciembre. Y por lo tanto, podríamos decir que entre los manifestantes tampoco hay una homogeneidad en cuanto al objetivo de estar en la calle. El mínimo común ahora de la gente que continúa saliendo a la calle es la dimisión no solamente del ministro de Justicia, que parece el puesto que se tambalea durante estas horas. Es probable que dimita a lo largo del día de hoy, aunque no es seguro, sino que no se conformarían con esto, sino que quieren la dimisión del primer ministro. ¿Y qué grado de preocupación deberíamos tener? ¿Qué es lo que sentís? ¿Cuál es el sentir por allí? Porque estamos hablando de una zona que es icónicamente muy significada, entre Serbia, Bulgaria, Moldavia, es una zona rumanía, en fin, digamos que con una cierta sensibilidad icónica, por lo menos, ¿no? Todavía no nos ha dado tiempo de profundizar demasiado. Es decir, no me gustaría tampoco, ni soy experto en política rumana, ni me atrevo a hacer análisis mucho más allá de lo que ayer vimos. Sí que tengo la sensación de que después de haber viajado por varios países de Europa del Este durante los últimos meses, es que hay una sensación común en los países del Este respecto de, por un lado, de sensación de agravio comparativo respecto a la Europa occidental y a su nivel de bienestar, y por otro lado, de hastío respecto a las diferentes clases políticas de cada país, que a diferencia de en España, no se interpreta en una clave, digamos, progresista, sino que son más movilizaciones que tienden hacia el campo conservador. Se declina de manera diferente en cada uno de los países, por las circunstancias nacionales de cada país, pero sí que tenemos la sensación de que eso, de que es algo común. No parece que sean precisamente las fuerzas progresistas o la izquierda, tanto parlamentaria como los movimientos sociales, quienes vayan a capitalizar políticamente este descontento. Pues te vamos a seguir muy de cerca, Ibai, con esas informaciones que estás cubriendo allí desde Rumanía. Muchísimas gracias, Ibai, Arvide, muy buenos días y mucha suerte. Un placer, muchas gracias. Estás escuchando La Cafetera. Tiene características que hacen singular estas movilizaciones que se están viviendo en Rumanía, pero características que no se pueden enmarcar dentro de los aspectos de la protesta más recientes que se han dado en otros lugares. Es verdad que el epicentro está en la protesta contra la impunidad en la corrupción, pero también con un partido socialdemócrata que acaba de ganar las elecciones y ahora parece que también hay un movimiento político para intentar desplazar al partido entero más allá de los casos de corrupción. Así que hay quien cree ver a la oposición detrás, pero paralelamente digamos que es bastante transversal porque mucha gente participa de se sentir contra la impunidad. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto que insisto, está en una parte de Europa de una enorme sensibilidad icónica por lo que representa en torno a la proximidad con Europa y está entre Serbia, Bulgaria. Bueno, pues no llevan este asunto los periódicos. sí vemos bastantes referencias a la conversación que mantuvo el presidente del gobierno Mariano Rajoy con Donald Trump. Ha habido reacciones políticas a esta conversación en la medida en que hemos ido conociendo cuál sería, cuál ha sido el contenido de esa misma conversación puesto que el gobierno en un primer momento informó de la oferta de Mariano Rajoy al presidente Donald Trump diciendo que quería ser que se ofrecía como interlocutor ante Latinoamérica y ante Europa. Allí las críticas han sido enormes porque a partir de ahí la oposición dice cómo va a ser interlocutor ante Latinoamérica cuando no es ni siquiera ha sido capaz de mantener un cierto grado de comunicación con Cataluña. De esto ha habido muchas críticas. También hemos visto el Partido Socialista ven la actitud de Rajoy con Trump la foto de las Azores algo que si recordáis aquí también vino a decir Miguel Urbán ayer en la conversación que manteníamos en el programa hay críticas muy importantes. Bueno, el caso es que escuchamos a Dastis el ministro de Asuntos Exteriores intentando hacer equilibrios en el tono en el fondo de en qué había consistido esta conversación y vino a defender una suerte de diplomacia sutil. Creo que España está haciendo lo que tiene que hacer nosotros creemos en una diplomacia tranquila prudente pero firme basada en nuestras convicciones y en nuestros principios y en nuestros intereses. La prensa internacional lo que ha dicho es que en realidad Trump reafirmó su compromiso con la OTAN en su charla con Rajoy y lo hemos visto porque había dudas sobre qué posición iba a tener Donald Trump para con la OTAN y el Wall Street Journal ha dicho que Trump habló con Erdogan y con Rajoy pregonando la importancia de la OTAN en esto claro hay que ver en la prensa internacional no significan mucho el hecho de que haya hablado con Mariano Rajoy porque en la misma jornada la misma tarde habló también con Erdogan y dice The Times of India que Trump le dijo a Rajoy que respalda la OTAN pero enfatiza la importancia de compartir los gastos en defensa el Latin American General Tribune dijo que España está lista para ser intermediario de Estados Unidos el Business Standard dijo que Trump se compromete con la OTAN y con la cooperación bilateral con España pero este asunto que destacaba Latin American General Tribune había dado cuenta de que el gobierno español había hecho mucho énfasis en que se ofrecía como interlocutor Mariano Rajoy bueno el caso es que ha llegado a Latinoamérica escuchábamos esas palabras de Evo Morales decía no necesitamos un interlocutor tenemos soberanía esta mañana temprano me informé que el presidente de España hermano Rajoy dice que él puede ser mediador entre Estados Unidos y América Latina saludo respeto su interés pero ahora no estamos en tiempos de que alguien venga a mediar la América Latina tiene soberanía tiene dignidad se ha provocado un pequeño choque de intereses lo escuchábamos en esas palabras de Evo Morales y también hemos oído como se pronunciaba Mar Gallo el ex ministro de asuntos exteriores y entonces hacía un retrato bastante descarnado de las relaciones entre los Estados Unidos y España pero bastante sincero hay una imagen muy americana que dice que es que nosotros me refiero a los europeos hemos elegido ser los pianistas y ellos son los sheriff del salón y dice bueno si quiere usted defenderse haga usted un esfuerzo que no llegamos a tener un presupuesto de defensa que equivaliese al 2% de nuestro producto anterior bruto que es un compromiso adquirido es decir Trump no ha cambiado nada el compromiso sigue siendo el mismo lo que pasa es que ahora lo que nos dicen es que lo cumplamos y con cierta razón eso decía el ex ministro de exteriores José Manuel García Margallo decía que España no puede monopolizar la relación especial con Estados Unidos pero sí aumentar su importancia y le daba la razón era en una entrevista que concedía a Onda Cero García Margallo bueno pues este es el retrato las reacciones políticas fueron inmediatas escuchamos ayer lo escuchábamos aquí al propio Miguel Urban hablando de bueno de esa nueva fotografía de las Azores una idea en la que también sobre la que también ha pivotado el discurso del Partido Socialista hoy los españoles comprueban yo creo que con una cierta vergüenza como su presidente se ha ofrecido como una suerte de mayordomo al presidente de los Estados Unidos en vez de contraponer una posición o defender la posición que comparten nuestros socios europeos para intentar que pare la lista de iniciativas absolutamente contraria al interés general contraria a los derechos humanos que está tomando el presidente Trump esa posición nos retrotrae a las peores imágenes de las Azores aquellas fotos en las que España se sometía a los intereses de un gobierno así que por eso en el periódico El País en su portada vemos el titular que dice el Partido Socialista ve en la actitud de Rajoy con Trump esa fotografía de las Azores y lleva un editorial bastante crítico el periódico El País que dice se titula Mariano Rajoy se equivoca con su ofrecimiento de interlocución a Trump Rajoy se equivoca dice el periódico El País lo más grave sería que como parece estuviéramos ante una oferta frívola y no suficientemente meditada fruto de un deseo de congraciarse fácilmente y sin coste alguno con el presidente Trump o un intento de quedar bien con todo el mundo que al final en lugar de mejorar la reputación de España contribuya a dañarla dice el periódico El País en su editorial un editorial como digo muy duro y algo que se reproduce por cierto en buena parte de la prensa porque dice el periódico de Cataluña también las buenas relaciones son necesarias pero el apaciguamiento frente a Trump es un error sin embargo para el periódico La Razón lo que vemos es dice la demagogia de andar por casa de la izquierda sobre Rajoy y Donald Trump casi con toda probabilidad los portavoces de los grupos de izquierda que valoraron ayer la primera conversación formal entre Rajoy y Donald Trump tenían preparada su respuesta sin necesidad de haber conocido el contenido es verdad que el contenido del contacto casi era peor cuando lo conocimos dice el PSOE sabrá si ese discurso de trazo grueso en un frente tan sensible como la acción exterior es propio de un partido que pretende volver a ser gobierno dice La Razón dice porque el ejecutivo tiene el deber de preservar las mejores relaciones posibles con los aliados así se sirve al interés nacional la demagogia se queda para otros dice La Razón como digo lo que figuran los editoriales porque no es objeto de portada más allá del periódico El País si dice el periódico El Mundo coloca el foco sobre otro asunto Rajoy ralentiza los presupuestos para que el PSOE pueda justificar su abstención dice el periódico El Mundo en su portada por cierto que ayer el Consejo de Seguridad Nuclear abrió la puerta a la reapertura de Garoña la central nuclear aprobó el informe dio a conocer el informe que ha aprobado el Consejo de Seguridad Nuclear lo aprobó el 8 de febrero sobre la central de Santa María de Garoña y es una de las centrales nucleares más viejas del mundo una de las centrales nucleares hemos escuchado muy pocas opiniones en contra más allá de los grupos ecologistas pero vemos en la prensa numerosos y sin embargo no lo vemos en las portadas pero numerosos artículos sobre por qué no debería reabrir las puertas a Garoña bueno escuchamos al Consejo de Seguridad Nuclear tratando de justificar de forma muy técnica cuáles eran las razones que llevaban a esto que en realidad coloca la pelota en manos del gobierno ahora tendrá que ser el gobierno el que diga más allá del documento técnico si autoriza o no la reapertura de Santa María de Garoña pero lo observamos con enorme preocupación este tema el Consejo de Seguridad Nuclear decía los políticos es técnico y en el caso concreto de Garoña puedo contarles que solamente en el proceso largo de Garoña porque ha sido largo de casi tres años que empezó en el 2014 solamente había una decisión de una inspección a una serie de manguitos en las penetraciones que hubo una propuesta del regulado de un número determinado en torno menos de 20 los técnicos de la casa propusieron un poco más y nosotros dijimos que se inspeccionan todos todos los puntos que podían ser digamos susceptibles de inspección bueno así que el informe técnico esta decisión sobre Garoña va a sentar precedente esa era la gran preocupación os acordáis cuando hablábamos aquí con Juan López Duralde el líder de ECO antes director de Greenpeace España y López Duralde ya nos advertía nos decía mucho cuidado porque esto es un precedente y con esto se pretende abrir abrir la puerta abrir la decisión a que otras centrales nucleares puedan prorrogar su vida su vida útil así que en fin hay un hay una auténtica polémica en torno a este asunto porque hay vía libre para que Garoña vuelva a funcionar esto cuenta con la oposición de la mayoría del Congreso y de los partidos de la oposición pero temen que el ministro Nadal autorice la reconexión a la red de esta central nuclear porque alargaría el resto daría la oportunidad de alargar el resto de las centrales nucleares más allá de los 40 años de vida útiles bueno Greenpeace se pronunció inmediatamente dijo que el CSN está politizado se ha producido una total politización del Consejo de Seguridad Nuclear que por ley es un organismo que debería ser totalmente independiente y que sin embargo está respondiendo a intereses partidistas que a su vez juegan a favor de los de las compañías eléctricas así que como os podéis imaginar hoy viene aplaudido en las páginas de los medios de comunicación más conservadores dice la razón que se ha dado luz verde a la lógica energética las nucleares seguras útiles eficientes dice cinco días la central de Garoña tiene futuro dice el economista pero ahí nos encontramos una de las centrales más antiguas del mundo que forma parte de la familia de las centrales nucleares más antiguas del mundo por cierto hermana gemela de la central de Fukushima que ha sido denunciada sistemáticamente por los grupos ecologistas por el estado de su pasija por diferentes razones de seguridad bueno y ahora vamos a ver que sospechamos que la decisión del gobierno ha ido caminando en esta dirección pues irá en favor de la reapertura pero es una decisión que en todo caso el CSN deja en sus manos pero la recomendación digamos que la parte técnica queda resuelta con este con este anuncio estás escuchando la cafetera nos dice Obdemurian nos dice que hay un mapa que muestra los peligros de lo que provocaría un accidente en Garoña bueno es que no quiero ni imaginar Obdemurian no quiero ni suponer los riesgos tan gigantescos que en fin lo que supondría un accidente es que no queremos ni imaginarlo pero en todo caso el problema de esto primero es que se han dado por hecho y se han instalado una serie de discursos en primer lugar hay amigos míos científicos ingenieros físicos que me dicen que me dicen es que claro es que los ecologistas siempre miran esto desde el prejuicio me parece una enorme equivocación observar esto desde esa dicotomía de los científicos frente a los ecologistas porque hay ecologistas que son científicos y científicos que son ecologistas así que esa dicotomía no existe en realidad pero en segundo lugar no solamente es una cuestión técnica la cuestión técnica es muy relevante probablemente la más relevante pero no solo eso también hay una cuestión política y también hay una cuestión que está relacionada con un campo más amplio la ecología es un campo muy amplio que incluye la política la conservación que incluye una mirada evidentemente también necesariamente técnica pero no solamente eso nos puede parecer que técnicamente los riesgos son mínimos pero nos puede parecer que puede tener consecuencias no solamente la propia el propio funcionamiento de la central sino el almacenamiento de los residuos el procesamiento de los residuos la necesidad política de caminar en otra dirección menos riesgosa menos arriesgada la necesidad política de estimular otros sectores eso es el ecologismo es una mirada más amplia que abarca diferentes disciplinas no solamente la disciplina científica que desde luego hay científicos que defienden y con muy buenos argumentos los beneficios de lo nuclear pero es que el debate puede que sea algo más amplio que eso el debate puede abarcar otras disciplinas científicas y no solamente otras disciplinas científicas también sociales también relacionadas con el medio ambiente con la conservación con el desarrollo de ciertas regiones así que algunas personas se equivocan pensando no, es que este es un problema exclusivamente técnico no, no es un problema técnico tú me puedes presentar muchos informes pero a lo mejor no me estás hablando del desarrollo de la zona o del desarrollo de otros sectores energéticos que para eso hay que tomar decisiones políticas y elegir entre energías y luego hay una forma muy mal intencionada de utilizar como estaba utilizando algunos editoriales en los periódicos el asunto de la energía nuclear ¿no? es la energía más barata dicen no la producción de la energía nuclear una vez ya está construida la central puede que sea la más barata pero la central nuclear la han tenido que pagar todos los ciudadanos a Escote y de hecho la prueba está en que no hay ninguna compañía aseguradora del mundo que asegure independientemente a una central en caso de catástrofe porque a nadie se le ocurre las consecuencias tan formidables que tendría un accidente no hay aseguradora que sin quebrar pudiera cubrirlos por lo tanto primero lo pagamos todos a Escote y esos gastos no se incorporan después a la factura eléctrica dice no, es que es muy barato la producción es barata ya pero ¿por qué solamente los gobiernos emprenden las construcciones de las centrales? porque no hay compañía que pueda asumirlos así que en fin todo esto bueno más allá de eso el debate no es un debate que se es un debate en el que hay que conciliar diferentes posturas la técnica la política también la ideológica aunque a algunos les pese mucho es que la ideología claro que tiene importancia la política tiene importancia intentar establecer esta dicotomía que cada vez que hablamos de energía nuclear aquí en el programa me salen dos o tres amigos físicos, ingenieros me dicen es que no estás contando la otra visión es que no existe otra visión existe una visión técnica efectivamente que nos puede parecer bien o mal o medio pensionista el funcionamiento de las centrales y para eso hay informes técnicos que serán todo lo solvente que queráis pero después hay un aspecto que no está relacionado con lo técnico que está relacionado con lo político y que tiene que ver con el desarrollo con el estímulo de otros sectores con la necesidad de desarrollar otros espacios con una objetiva mirada hacia el futuro así que en fin lo dejamos ahí pero en todo caso digamos que ahora la patata caliente está de nuevo en manos del gobierno un gobierno que ya ha declarado en reiteradas ocasiones que si de ellos depende van a reabrir garoña veremos a ver porque esto solo lo va a cambiar la acción de los ciudadanos solamente los críticos solamente si hay crítica si los ciudadanos si hay resistencia si hay oposición solamente los ciudadanos conseguirán que no se reabra garoña y por lo tanto que no se deje esta puerta abierta a la renuclearización de nuestro país bueno hay muchas otras cosas como decimos este fin de semana se van a celebrar los congresos de los partidos políticos y nos interesa abordar esto porque nos gusta en el programa hemos estado discutiendo mucho de esto hemos oído mucho hablar del congreso de Podemos pero muy poco hablar del congreso del partido popular esto nos preocupa porque creemos además que necesitamos información y necesitamos saber las cosas que está ocurriendo para tener una opinión formada el periódico como el señor White corroborará se publica ante todo y sobre todo para servir al interés público el suyo no es el único periódico en la ciudad pero hasta ahora sí es el único que denuncia los manejos de Rienzi señoría una prensa honrada y valiente es la principal protección del público contra el cansterismo local o internacional señor Hutchison su forma de proceder es irregular existen ciertas reglas y procedimientos podemos escuchar su decisión señoría como uno de sus 290.000 lectores señor Hutchison decido que puede usted continuar su declaración gracias señoría tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca radiocable.com Fernando estás escuchando la cafetera bueno y estos días hemos hablado mucho del congreso de Podemos porque han tenido mucha notoriedad los pronunciamientos públicos y las tensiones derivadas de esto pero también como sabéis se celebra el congreso del partido popular y nos preguntábamos en qué consiste el congreso cuál es su objetivo qué influencia tiene después en la política del gobierno sus conclusiones así que le hemos pedido a Borja Semper del partido popular que nos ayude Borja Semper muy buenos días qué tal Fernando muy buenos días bueno pues te agradezco mucho que nos ayudes cuál es el objetivo del congreso del partido popular bueno por un lado está la parte estrictamente interna la de elección de los órganos de dirección del partido el presidente que tiene una propuesta de elegir al secretario general y el comité ejecutivo con el que ese candidato a presidente o candidato se presenta en este caso solo un candidato que es Mano de Ojo y por otro lado la parte de contenido político de contenido ideológico al final un congreso lo que pretende también es debe de actualizar debe de renovar sus posiciones políticas en aquellos aspectos que afectan desde la economía pasando por la política social hasta la política de exteriores eso es eso es un poco lo que vamos a debatir este fin de semana y lo que vamos a decidir digamos que organiza un poco la parte ideológica de los partidos políticos y en el caso del partido popular ¿qué influencia tiene realmente después eso en las políticas del país? bueno hay posiciones ideológicas generales que no se alteran a través de un congreso no es lo habitual que se alteren a través de un congreso la definición del partido como tal bueno Ciudadanos lo ha hecho estos días pero bueno el partido popular también remarcará en determinadas posiciones y claro que tiene influencia para el país o debería de tener al menos para el gobierno cuando gobierne tu partido y es que determinadas políticas están orientadas y están marcadas por lo que ha decidido tú de partido y quiere ofrecer como soluciones por ejemplo a problemas que tiene el país o a respuestas ante debates bueno pues debería de inspirarse cualquiera que gobierne el partido popular debería de inspirarse al menos en lo que han aprobado a sus bases pero claro luego la realidad del ejercicio de un gobierno es muy diferente tú no gobiernas para quienes te han votado gobiernas para el conjunto de la sociedad que una parte ya no te ha votado que no comparte tus posiciones ideológicas por eso hay que modularlo pero bueno la modulación es donde se demuestra la capacidad de entendimiento de esto por parte de los políticos ¿quiénes participan? tú vas a acudir por ejemplo yo voy a acudir acudimos ahí se nos llama compromisarios somos quienes hemos sido elegidos por cada provincia en este caso en Guipúzco por ejemplo teníamos siete la posibilidad de llevar siete compromisarios a congreso y así repartido en función del tamaño y en función del número de militantes por cada provincia cada provincia envía al congreso a sus delegados a sus compromisarios que son quienes participan en las ponencias quienes debaten quienes a mano alzada votan sobre las diferencias de enmiendas y sobre las ponencias y quienes también votan al presidente o al candidato a presidente hay algunos temas que se debaten previamente vemos por ejemplo que hay propuestas y luego enmiendas claro se designa la junta directiva del partido la junta directiva nacional identifica una serie de ponencias y ponentes quienes debatan esas ponencias con un equipo son los encargados de hacer una propuesta de ponencias al plenario a los compromisarios acreditados estos pueden enmendar y pueden con esas enmiendas o modificar o añadir o incorporar temas por ejemplo que no estuvieran previamente y entonces estos ponentes ¿qué hacen? ¿hacen una defensa de la fórmula que ellos proponen y reciben las enmiendas o es una propuesta genérica que abre el debate? claro a lo largo de las semanas previas al congreso los ponentes se ponen en contacto con los enmiendantes e intentan transar e intentan negociar por ejemplo me contaba Javier Maroto que tenía cerca de mil enmiendas y es el ponente la ponencia por ejemplo en materia social es imposible pensar que mil enmiendas se van a debatir en dos días por lo tanto él y su equipo tienen unas semanas previas para intentar negociar para acordar nuevos textos o textos modificados o lo que fuera con los enmiendantes las enmiendas que no han sido aceptadas que no han sido objeto de transacción llegan hasta el pleno llegan hasta la comisión perdón mejor dicho la comisión que se celebra el viernes y se vuelven a debatir y a votar y si alguna sale a favor es decir derrotan al proponente pasa a plenario y ya pide la oportunidad a todo el mundo de conocer esa propuesta y de votar sobre esa propuesta Hay congresos entiendo que son más intensos otros que se viven de forma más desapasionada tiene que ver también con los tiempos políticos y los tiempos internos que vive cada partido pero por ejemplo hay un tema muy interesante me ha llamado la atención la definición del Partido Popular esto estaba sobre la mesa se han recibido muchas enmiendas para incidir en qué tipo de partido cuál es digamos su posición mayoritaria su posición pública si es democristiano inspiración cristiana liberal esto hay un debate que se está viviendo también si es un debate permanente y además yo creo que sano porque al final el Partido Popular es un partido de un amplio abanico ideológico hay gente que se autodefine como democristiano hay gente que se define conservadora hay gente que se define liberal hay gente que se define de centro incluso hay una parte del partido también que podría ser catalogada en cuanto a los cánones tradicionales de distinción política por más se acercan a posiciones más de centro izquierda por decirlo de una manera incluso existe ese tipo de gente pero con un componente liberal económico también social etcétera bueno es un plan plurianico por lo tanto es difícil una definición porque siempre falas a alguien y siempre hay alguien que se siente incómodo yo creo que las fórmulas abiertas y las fórmulas que por otro lado también define lo que es un partido como el Partido Popular es la que hemos definido en alguna ocasión un partido de centro reformista es verdad que hay gente que se puede sentir incómoda o hay gente que le pide poco pero al final yo creo que son fórmulas que definen bien un partido transversal o con ese amplio abanico ideológico y luego por ejemplo esto se vota es decir nos serviría para hacer una fotografía un retrato es decir pues un porcentaje del Partido Popular considera que es liberal o pertenece a esa área liberal hay otro porcentaje o esto queda de otra manera reflejado bueno veremos si hay votación en función de las enmiendas aceptadas transadas o no pero bueno yo entiendo que hay un interés en intentar cuantificar las cosas pero yo sería incapaz de cuantificarlo porque de verdad que conozco compañeros que compartiendo y esto es algo fundamental y esto es algo que aunque bueno a ver quién sea el tractor dentro del partido político es algo que define si no y si no es la esencia del Partido Popular es la libertad del individuo por encima de cualquier otra consideración ahora bien hay quienes creen que es la libertad del individuo tiene un nivel de un límite y otros que creemos que puede ser mucho más ancho ¿no? Sí luego es llamativo porque a veces el debate sobre la definición daña más a un partido que las políticas en sí mismo que se ponen en marcha ¿no? o sea simplemente el debate a veces pierde más se pierde más tiempo las organizaciones en debatir sobre quiénes son que realmente las medidas que se estén tomando que definen ya en sí mismo un partido a veces tengo la sensación de que los partidos políticos creemos que la sociedad es más partidista de lo que realmente es y que está más ideologizada de lo que realmente está yo no digo que la sociedad el conjunto de la sociedad esto es tan grueso no tenga no esté ideológicamente posicionada por supuesto que lo está pero es mucho menos ortodoxa de lo que son los partidos políticos por lo general y eso es algo que también tenemos que pulsar y tenemos que ser conscientes porque los debates más encendidos se producen efectivamente en los senos de los partidos y a veces esos debates son edificantes son necesarios el problema es que pasan a ser un problema cuando se convencen en prácticamente cuando son debates inquietados que dispersan y desvían la atención de lo verdaderamente importante el partido político no es un fin en sí mismo es una herramienta es una herramienta para transformar la sociedad y que además nuestra constitución otorga a los partidos políticos el monopolio de la representación política pero es una herramienta no es un fin en sí mismo por eso yo creo que los debates son sanos y son necesarios pero no los debates que se eternizan y que inquistan a las organizaciones que enfrentan a sus dirigentes que generan problemas y que al final desvían la atención de lo verdaderamente importante que es para lo que la gente nos elige y hoy es que no les contemos nuestros problemas sino que intentamos ayudar a resolver los que tiene la sociedad luego vemos algunos temas también que están sobre la mesa y que están en el debate público no solamente con el partido popular en los partidos políticos el voto en conciencia esto también se estaba hablando si había posibilidad en fin de poder votar en conciencia en las instituciones aunque fuera en una dirección inversa a la propia definida o por el partido política esto está en el debate también bueno es un debate general de cómo hacemos para que las organizaciones complejas las organizaciones plurales las organizaciones que debaten permitan que quien no esté de acuerdo con una decisión votada por la mayoría pueda expresarlo bueno pues eso es la ciencia de la democracia también y el ejercer ese derecho y esa libertad yo creo que no es necesariamente no es necesariamente de que está regulado hay que ejercerlo y yo no creo que sea demasiado importante que un partido político permita votar conciencia sino que uno cree si uno cree que hay algo que atenta contra su conciencia vota conforme a su conciencia y ese es el verdadero ejercicio de luego hay mucho postureo en todo esto hay quienes articulan medidas y las dan a conocer pero al final las organizaciones como te digo son complejas intentan ordenarse el debate lo cual es razonable e intentan ordenar y fijar una posición lo cual es razonable pero si hay alguien que no comparte esa posición lo que no podemos hacer es demonizarlo una cosa es el orden que es necesario una cosa es que aportemos certezas con nuestras posiciones políticas y otra cosa es que que no se permita que haya gente que pueda discrepar puntualmente sobre cuestiones relevantes o no pero que le afectan a su conciencia y yo creo que eso bueno si está regulado no me parecerá mal pero creo que la propia naturaleza del voto de conciencia lleva a saltar cualquier obstáculo he visto que podría admitirse para cuestiones que no figuren en el programa electoral que se refieran a cuestiones éticas o morales es la situación en la que está si porque hay un debate de fondo claro en el partido popular sobre las llamadas cuestiones éticas y morales en los que también hay ciertas bueno ciertas posiciones encontradas de acuerdo de la gestación subrogada el propio aborto es decir hay cuestiones que afectan a sensibilidades y esto es fácilmente comprensible sobre las que es difícil ponerse de acuerdo y a las que hay que recurrir al voto bueno si la posición del partido popular en alguna de esas posiciones en alguno de esos temas a alguien le puede generar a alguien dentro del partido popular le puede generar algún tipo de incomodidad a mí me parece me parece muy razonable que pueda votar en conciencia creo que sí esta es el asunto de la gestación subrogada a la que te referías esto ha sido muy significado también en los medios de comunicación con mucho interés porque es parte de uno de los asuntos que abre un debate dentro y además es uno de los asuntos más complejos yo te reconozco que hay días que estoy a favor y otros días que tengo que hablar ¿a qué lo hemos vivido en el programa cuando hemos planteado el debate encima de la mesa ha habido posiciones diferenciadas en espectros ideológicos muy diferentes sí, sí porque esto además efectivamente este es un debate que rompe también rompe incluso posiciones ideológicas antagónicas en algunas cuestiones aparentemente en cuestiones éticas y mal también en esta coinciden hay posiciones de izquierdas muy militante que está radicalmente en contra y hay posiciones muy conservadoras o radicalmente conservadoras que están también en contra esto es un fenómeno también que se está produciendo bueno yo te confieso que tengo serias dudas de aquí al congreso voy a seguir voy a seguir profundizando en el tema en principio votaría a favor de la regulación de la gestación subrogada esa es mi posición pero estoy dispuesto a dejarme convencer porque creo que es un tema complejo y es un tema que tiene muchas aristas un tema sobre el que hay que reflexionar con mucha serenidad pues Borja Semper te agradezco muchísimo Borja que nos hayas ayudado a entender un poquito mejor este congreso que se va a celebrar importante para el Partido Popular este fin de semana Borja Semper muchísimas gracias muy buenos días y mucha suerte muchas gracias a vosotros un abrazo a todos estás escuchando La Cafetera El televisor es el evangelio la última revelación el televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes papas primeros ministros el televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados y por esa razón hay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto porque ahora esta compañía está en manos de la CCA la Corporación de Comunicaciones de América hay un nuevo presidente en la junta el señor Frank Hackett que ocupa el despacho que fue del señor Rudy y cuando esta emisora que es una de las más importantes del país controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo quien sabe que mierda será canjeada por la verdad en esta cadena así que escuchenme escuchenme la televisión no es la verdad la televisión es un maldito parque de atracciones la televisión es un circo un carnaval una trupe de acróbatas narradores de cuentos bailarinas cantantes malabaristas fenómenos domadores de animales y jugadores de fútbol es una fábrica para matar el aburrimiento tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca radiocable.com bueno, últimamente me pregunta mucha gente por las músicas que ponemos iba a dejarla sonar un poquito más para hacer una pausa de relajación de descanso que os veo muy tensos os veo muy tensos con estos asuntos pero yo creo que el programa hablando en serio porque veo que hay interés en abrir este debate y además a mí me parece bien que se abra todos los debates son buenos pero creo que es muy importante el respeto para con los invitados al programa y creo que es muy importante tener en cuenta que este es un programa abierto y que consiste en escuchar porque para tener una opinión formada uno no puede esconderse y cerrarse en un caparazón y no escuchar lo que ocurre alrededor así que lo digo porque ha habido alguna crítica a Borja Semper a mí las críticas me parecen muy bien siempre que sean inteligentes y que sean no me importa nada que tengan un punto de sátira pero de la crítica al insulto siempre hay un territorio y este programa además pretende defender otro espacio este programa pretende ser un instrumento una herramienta para entender lo que ocurre alrededor para entender el funcionamiento también de nuestra democracia y para eso hay que tener los ojos muy abiertos y estar dispuesto a escuchar al contrario y eso me parece que es una máxima que tenemos que defender todo un espíritu que tenéis por el que tenéis que pelear todos y cada uno de vosotros porque hay mucha gente demasiado dispuesta en el mundo demasiado dispuesta en nuestro mundo a tratar de impedir que escuchemos opiniones diferentes opiniones diferentes y a veces eso nos afecta a nosotros a veces somos los primeros señalados para impedirnos expresarnos así que tenemos que luchar por el mundo contrario alguien me dice oye cuando vas a traer Anguita Julio Anguita que sepáis que lo he intentado un montón de veces pero muchísimas además coincidió hace muchos años con él muchos años y después lo he visto en algún programa de televisión y lo he intentado sistemáticamente porque creo que también sería una entrevista interesante la verdad pero no me ha resultado sencillo bueno digo insisto las músicas que nos sirvan de relajación y las músicas por cierto que hay gente que me pregunta oye escuchamos muchas veces nos gusta mucho Fridonia ya lo sabéis y otras canciones bueno el caso es que las músicas las ponemos cada día si vais a la sección de la cafetera en radiocable cada noticia tiene sus propias músicas abajo del todo de la noticia donde contamos un poco el resumen de lo que hemos hablado debajo tenéis los títulos de las canciones por si algunos los queréis los queréis ver bueno escuches la cafetera Rumanía en la cafetera ese es el hashtag que estamos utilizando os pedimos que lo utilicéis en Twitter es muy importante para que el programa se visibilice para que más gente se incorpore a la vida del programa trending topic en este momento Rumanía en la cafetera así que os pedimos que fomentéis el debate también en Twitter donde se genera un gran club de debate bueno esto es lo que se refiere a la agenda setting a la agenda que marcan los medios de comunicación lo que ocurre el epicentro informativo donde se sitúa pero sabéis que hay una agenda también que este programa pretende ser muy interactivo muy participativo y esas noticias en las que creéis que debemos detenernos sobre las que debemos poner el foco a lo largo del programa las estáis haciendo llegar a a nosotros utilizando ese hashtag Almohadilla Rumanía en la cafetera Almohadilla Rumanía en la cafetera y con ese hashtag María las va a recoger Hemos hecho historia El cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto Y la confrontación electoral venezolana entre uno Yo creo en la democracia y por tanto yo creo No hombre no No era insultora No hombre no Es que no tienes ni idea El enemigo es Daesh el terrorismo yihadista Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora tenemos credibilidad Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera Buenos días cafetera Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren entonces la lección sería no hagas un referéndum si no lo vas a ganar Que es la única salida al problema territorial Es que no es que no creamos en la democracia en lo que empezamos a no creer es en las encuestas que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar Tu colaboración es importante Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa Hagamos que se nos oiga Hagamos que se nos conozca Radiocable.com Bueno y empezamos con una noticia que hemos conocido esta noche y es que la Cámara de los Comunes ha aprobado la ley que da inicio al Brexit Lo contaba entre otros medios el diario.es que decía que la ley que pasó el trámite sin enmiendas recibió 494 votos a favor y 122 en contra Dicen que todo esto en una sesión en la que decenas de diputados de la oposición laboralista rompieron la disciplina del partido y rechazaron la activación del artículo 50 del tratado de Lisboa que dará inicio al Brexit laborista por corregirme Otemurian nos lleva a España y nos dice España vota en contra de la última pieza legal para acabar con el roaming Otemurian no parece estar de acuerdo y es que según explica el español alegan que el reglamento de tarifas mayoristas podría provocar subidas de precios y reducción de la inversión explica este medio también que España no se ha sumado este miércoles a las celebraciones en Bruselas a diferencia de otros países sería celebraciones en Bruselas por el fin de los recargos por usar el móvil en el extranjero como sabéis algo que será una realidad a partir del próximo 15 de junio pero parece que en España Rafael Domingo nos habla sobre algo que está siendo trending topic ahora mismo y es que la policía del Partido Popular ordenó un informe del 11M 10 años después para cuestionar las sentencias este es el titular que publica el diario.es sobre una información en exclusiva del mundo.es que dice que Eugenio Pino ex número 2 de la policía ha dicho encargue un informe que aclara las nebulosas del 11M Eugenio Pino pide que sean desclasificados estos informes porque cuestionan algunos de los pilares de las respectivas sentencias y advierte la verdad tiene muchas caras Alicia Marea nos traslada algo que ayer estuvimos comentando y es que ayer se produjo un acto de la plataforma por la honestidad en defensa de los denunciantes de corrupción en definitiva para que los denunciantes de corrupción tengan cierta protección a la hora de denunciarlo Luis Segura lucha por volver al ejército tras denunciar la corrupción de sus mandos Ana Garrido está arruinada después de perder su trabajo tras advertir de unas irregularidades que dieron origen al caso Gürtel a Zahara Peralta le echaron de Aquamed cuando se negó a firmar unos sobrecostes y estos son solo tres casos de las personas que ayer estuvieron en este acto lo que te viene después de denunciar es tan jodido que no podría animar a nadie a hacerlo ha dicho la denunciante del caso Aquamed y por cuestiones como esta están pidiendo desde la plataforma por la honestidad como digo que se proteja a quienes denuncian casos de corrupción del acoso brutal que sufren para que más gente se anime así a seguir sus pasos Elena Sweet Toxic Doll nos ha pedido nos ha insistido porque es un tema que quería tratar y que muchos de vosotros también queríais tratar y es que Putin ha despenalizado la violencia machista en Rusia este titular ha corrido mucho por la red y el Huffington Post explica que el presidente ruso Vladimir Putin ha cumplido su amenaza ha promulgado una ley que despenaliza la violencia doméstica siempre que el agresor no sea reincidente la medida ha sido criticada por todos los activistas por los derechos humanos y según esta nueva ley las agresiones que causen dolor físico pero no lesiones y dejen moratones arañazos o heridas superficiales a la víctima no serán consideradas un delito sino una falta administrativa lo que se considera en muchos medios como un retroceso en contra de la violencia machista Galgo Callejero nos traslada como decimos todos los días a la crisis de refugiados y nos habla de cómo el humor puede ser una herramienta que facilite esa supervivencia en los campos de refugiados y nos habla de payasos sin fronteras de los cuales hemos hablado algunas veces en este programa y que llevan haciéndolo durante 25 años empezaron a trabajar con niños en campos de refugiados en la exyugoslava y por desgracia han tenido que seguir haciéndolo por todo el mundo el último lugar como decimos es el campo de refugiados de Siria en campos de refugiados de Siria Ángel Trianero sobre esto mismo sobre refugiados pero nos traslada a la emergencia humanitaria en Libia que como explica el diario público hay 1,3 millones de personas en situación de emergencia humanitaria sin embargo como explica este medio Europa va a destinar 130 millones a convertir Libia en su nuevo muro anti inmigración tras la cumbre de Malta del pasado viernes los estados miembro han acordado dotar de fondos y soporte al país africano para cerrar la ruta a través del Mediterráneo un acuerdo que se podría parecer también al que se hizo con Turquía pero dice este medio tras la guerra Libia es un estado fallido donde se vulneran los derechos humanos se trafica con personas y se asesina a inmigrantes en centros de detención con esto vemos que son políticas que esperemos que no sean las políticas a las que se refería Rajoy con eso de solucionar la cuestión en origen Hola Tocayo Hola Resistencia al habla desde Barcelona Polonia cansado de ser moneda de cambio en esta democracia de opereta de la inoperancia y falta de interlocución de unos políticos ombliguistas de unas izquierdas sumidas en un caínismo fraticida de una derecha espoliadora de lo público que con la fe del converso defiende una legalidad a su medida y que sin el mínimo pudor pisotea derechos tanto miedo le tienen a unas urnas que paren que yo me bajo y me voy a Sherwood ah y Hardy Useful somos todos saludos si llego a saber que decías lo de Hardy Useful me espero y pongo él hoy te libra el Hardy además a mí me gusta cuando despedimos con esta música épica épica creciente la hemos bautizado porque nos ayuda a poner algo de optimismo frente a este mundo que a veces nos inquieta tanto y se presenta tan tan tenebroso por delante un futuro tan preocupante pero a la vez el futuro lo construimos cada uno en nuestra pequeña medida así que hay oportunidades para cambiar las cosas 627 002 002 627 002 002 es el whatsapp donde podéis dejar notas de audio para el programa dice Carrington esta música épica es fantástica pero a mí me gusta mucho me gusta mucho mucho porque ya empiezas el día de otra manera ya empiezas mirando con un cierto optimismo lo que nos espera lo que viene por delante buenos días resistencia estoy oyendo el programa y hay una cosa que nunca se tiene en cuenta en el debate de la energía nuclear y es la gestión de los residuos las empresas que gestionan las centrales nucleares solo tienen que hacer frente a los primeros 75 años de gestión de los residuos el resto de los 12.000 de vida media útil de los residuos que puede producir Garoña eso a cuenta de nuestras espaldas ya el debate de la energía nuclear es un debate permanente sobre la bueno lo estábamos hablando antes ¿no? sobre cómo después almacenar reciclar los residuos también se confía mucho en que aparezca alguna tecnología que permita en el futuro una suerte de reciclaje y de pero claro confianza confianza y confianza siempre confianza y mientras tanto vamos hipotecándole el futuro a nuestros descendientes ¿no? a nuestros hijos nuestros nietos y el mundo que les dejamos que no es precisamente muy muy alagüeño bueno maria.es bueno ya ya ha llegado la hora ¿no? bueno depende depende hombre si quieres nos podemos poner a hablar yo estoy súper contento no porque ahora que estábamos en el debate energético bueno no sabéis estoy por enviar la foto entonces estaba esperando el invento que has creado en tu casa en tu casa domótica soy un ingeniero he hecho una casa domótica no que me fui el otro día me llegó la factura de la luz entonces voy a bajar un poco la música me llegó la factura de la luz y del gas y entonces habéis visto el terremoto este que ha destruido la mitad del planeta tuvo que ver con mi reacción al abrir la carta o sea ha sido una cosa tan absolutamente escandalosa pero es que resulta que sabéis que nosotros bueno María Deportes y yo nos cambiamos de casa hace un año y ya va a ser un año y poco un año y pico y entonces nos fuimos de un pisito en el centro nos fuimos a una casa que es más grande que además tiene un jardín en fin y no se me había ocurrido pensar nos fuimos de alquiler entre otras cosas buscando árboles después del susto de la enfermedad decidimos que necesitábamos un sitio donde oxigenar los pulmones la vida y mirar los tiempos de otra manera y entonces nos fuimos a un sitio un poco más apartado y rodeados de árboles pero claro no se me ocurrió pensar tiene una caldera de gas natural y no se me ocurrió pensar que no tiene termostato entonces tú calculas pues en función de la temperatura de la casa que si tenemos un termometrillo pues le das ahí a la estufa a la calefacción y entonces por el agua interna de la calefacción tú dices bueno pues si en casa hace 19 grados y en el agua interna para que haga 19 grados está a 60 grados o a 57 grados el agua de la calefacción pues así más o menos lo hacíamos a ojo ¿qué pasa? que para que esté a 57 grados el circuito interno de la estufa tiene que estar chutándole todo el día y más cuando hace frío pim pam pim pam pim pam aunque la casa ya esté caliente porque le sigue chutando ahí bueno el facturón que ha llegado ha sido no desorbitado o sea absolutamente impresentable o sea hemos colapsado así que me planté en una tienda de bricolaje y entonces me compré un aparato he desmontado la caldera la he desmontado con estas manos que Dios me ha dado la he desmontado y le he puesto un aparato que me recomendó Jorge Morales de Labra que le dije oye tengo un problemón o sea tú me dirás y entonces ahora controlo la caldera desde el móvil o sea cuando entro en casa se enciende cuando salgo se apaga por proximidad que además o sea no solamente eso sino que le hago programas de calendarios en fin una cosa además es que está súper orgulloso porque el otro día me coge y me dice pero seguro que no tienes frío yo creo que estabas ahí deseando pujar el botón ¿sabes? encender el móvil y hacer flash pues ahora la subo y ahora la bajo pero es que no es que o sea claro sí dice de Murian la mitad del efecto invernadero lo has provocado tú no te lo puedes ni imaginar o sea fue un colapso total pero eso sí me siento muy orgulloso porque además tuve un intento frustrado o sea el primer día el domingo estoy aquí con el pequeño Fer correteando alrededor y entonces desmonté la caldera para enchufarlo porque ponía que era muy sencillo que no había más que y cuando empecé a ver circuitos impresos dentro de la caldera que digo pero ¿cómo es posible que le pongan circuitos electrónicos? y entonces la cerré lo di por imposible y entonces antes de ayer dije se ha acabado esto hay que resolverlo y entonces la desmonté ya con paciencia con mi lupa y mi linterna en la cabeza conseguí apañarlo y he instalado el termostato sí es un acto heroico un acto heroico y luego he comprado un montón de aparatos por ejemplo compré uno que cierra las puertas automáticamente esto ya os lo conté esto es alucinante un muelle solo con eso ya he subido 5 grados de temperatura las habitaciones porque hay demasiadas corrientes entre unas habitaciones y otras entonces le he puesto un autorretorno que es un muellecito de 15 euros o de 12 euros y que simplemente es una cosa que cierra la puerta cuando sales vamos cuando pasas por la puerta alucinante me costó ponerlo un segundo ya he subido 5 grados compré también esto se merece un vídeo de 360 grados explicando así en modo tutorial estoy súper orgulloso estoy súper orgulloso primero porque es verdad que el termostato me ha costado una cantidad de dinerito que no es una broma es un atraco a mano armada pero bueno es un aparato tecnológico entendido que si quería bajar la factura tenía que poner un termostato y como no me quedaba más remedio porque no había otro pues lo he tenido que poner pero los muelles costaban 12 euros y solo con los muelles ya he cambiado la temperatura 5 grados o sea las corrientes que había y eso que había puesto burletes por todas partes estoy absolutamente orgulloso de mi y luego he comprado otra cosa que esta también os la recomiendo he comprado una cosa para la habitación del pequeño Fer sé que esto no es muy educativo para él pero bueno me ha costado también 15 euros un apagador automático es que luego cuando vaya a otras casas va a decir ¿y esto por qué no se apaga suelo? claro un detector de presencia entonces cuando entra a la habitación se le enciende la luz y cuando sale se le apaga luego yo le insisto que en la del baño que no sé qué que se acostumbre para que él tenga en su conciencia el consumo pero como estaba resultando una misión imposible de momento pues le he puesto un detector de presencia en el techo y entonces cuando entra a la habitación se enciende y cuando sale se apaga así que las eléctricas a partir de ahora van a sufrir porque voy a controlar cada euro el boicot de Berlín este va a ser el boicot de Berlín además he dicho prefiero pagarlo a las empresas tecnológicas que a las eléctricas que luego seguro que son los mismos los accionistas estoy haciendo una casa robótica dentro de poco va a hablar y me va a encerrar y me va a fagocitar con inteligencia artificial porque es verdad lo que dice José David dice no si al final te cobran igual dice aunque no consumas o sea aunque no enciendes si los termostatos precio de termostatos me dicen no voy a recomendar una marca concreta porque tampoco sé si estoy contento o no porque todavía no lo sé ya os diré cuando llegue la factura pero los había de muchos precios los hay desde 30 desde 18 euros el manual o sea el que va conectado y que simplemente tiene una ruedecita y lo pones al lado de la caldera y sube o baja la temperatura y lo apaga o la enciende y los hay hasta 400 euros yo me he quedado en la mitad o sea yo he buscado una cosa que se pudiera controlar desde el móvil porque también ahí lo puedes planificar por ejemplo los horarios en los que está hay que tener en cuenta que además trabajamos en casa estamos aquí María.es yo debajo María Deporte yo vengo con abrigo tú vienes con abrigo pero tampoco era cuestión de tenerte aquí con bufanda hombre tú llevas dos polares eso sí lo tuyo es alucinante bueno tampoco hace falta que me vayamos contando estas cosas que no te he dejado yo hacer fotos para que no me humilles públicamente además el otro día te hicimos así un pequeño boicot María y yo diciéndote pero ¿cómo puedes llevar dos polares? y tú ahí vas joder sí sí es que además tengo una mala estrategia doméstica porque ahora ya me hacen frente de conjunto las dos Marías la María.es en la parte laboral y la María Deporte es en la parte doméstica entonces aquí estoy protegido con mis sacos terreros bueno muelles autorretorno y aparatos que apagan las luces por 40 euros cambias la factura de la energía en tu casa creedme en este asunto y seguid los consejos del reverendo Berlín que ya pide pueden desalojar yo no digo nada pero Faldox dice eso y hacer jabones naturales radiocable es la edad eso puede ser me falta hacer compost voy a empezar a tirar la basura en una bolsa especial la basura y a ver cómo en fin a reciclar aquí hasta lograr la casa autosuficiente no hombre lo que pasa es es una casa en alquiler entonces yo no sé estaremos dos o tres años el tiempo que podamos pagarla pero cuando cuando decidimos venirnos ya sabíamos que de todas formas si no si fuera ojalá yo pudiera comprar una casa así pero ya le pondría placas solares o sea ya te organizas de otra manera ojalá pero claro en una casa de alquiler tampoco puedes hacer lo que puedes hacer poner muelles en las puertas y eso bueno carne cruda os dejamos con carne cruda muy interesante hoy el programa que tienen planificado sabéis van a entrevistar a Santiago Auserón desde que dejó Radio Futuro a Juan Perro no ha dejado de recorrer los caminos del ritmo hasta llegar a la raíz de la música y tiene un último trabajo el viaje un ejemplo de la fuerza de las posibilidades que tienen las canciones desnudas dicen en carne cruda hoy además vuelve barbijaputa con su sección feminazi así que dicen en carne cruda en la web no lo estoy diciendo yo así que os recomendamos que ahora a continuación conectéis con carne cruda este programa que está hermanado con nosotros y al que tenemos tanto cariño y que tan bien se han portado siempre con nosotros y nos gusta además que sea recíproco este intercambio de oyentes estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola muchísimas gracias a todas por vuestra compañía gracias a todos gracias Mary gracias a todos un abrazo muy fuerte hasta mañana disfrutad de la vida eso y portados mal vaya bien se me olvidaba ¿no? adiós hola Fernando hola María soy Ángela de Málaga aunque vivo aquí en el Reino Unido en Bedford y bueno yo me hice mecena porque llevo escuchando el programa algunos meses desde que mi hermana me pasó el primer podcast y me dijo esto empieza a escucharlo ya y yo le hice caso así que desde entonces lo escucho a diario me encantó el programa me pareció súper diferente y cuando salió la iniciativa del mecenago no me lo pensé primero porque porque me parece que es la única manera de conseguir información libre e independiente a esta altura y luego también porque podía porque pensé que cuando estaba en España no hubiera podido hacerlo había muchas cosas que no podía hacer y ahora que sí que puedo pensé que que por supuesto además que tenía muchísimas ganas de hacerlo así que que no me lo pensé y por eso me hice mezanas porque para para poder sostener este programa y que y que dure eternísimamente nada muchos besitos y a seguir chao la cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas de la Gracias por ver el video.